En el municipio de Sonzón, durante los últimos días se han venido presentando algunos casos de hurto, bajo la modalidad de estafa. Estos hurtos vienen siendo cometidos por personas ajenas al municipio, quienes con engaños logran ingresar a las viviendas y embaucar a sus habitantes. Sobre este tema, la modalidad de estafa consiste en que las personas que se dedican a esto de una manera profesional, van a la residencia del ciudadano, atraen su atención, llevan un molde de plastilina infantil y le manifiestan que quieren brillar sus joyas o recobrarle el brillo al oro. Y la persona de una manera incauta accede, posterior en un engaño envuelven a la persona y dicen que le van a echar un líquido para comprobar la autenticidad de esta joya y terminan diciéndole que no era oro verdadero porque la joya se derritió. Y a cambio le dan un peluche, una cobija o cualquier cosa que es de un valor mínimo a comparación de la joya. El fin de semana lastimosamente se nos presentó un caso acá en el municipio donde se acerca una persona a la vivienda de una señora ya de edad y le manifiesta que le iba a limpiar las joyas. Y la señora incauta accede y la persona lo que termina es estafándole y robándole su joya. En otros casos, los delincuentes se hacen pasar por funcionarios públicos y representantes de empresa o entidad sin ánimo de lucro. Nunca voy a responsabilizar al ciudadano por todas estas modalidades de estafa que se pueden presentar, pero la seguridad empieza por nosotros mismos y debemos ser muy conscientes que cosas tan buenas no dan tanto. Siempre debemos estar nosotros atentos a no ser tan incautos cuando se acercan personas a las viviendas, a tocar, a ofrecernos productos, a identificarse como autoridades, a identificarse como miembros de la administración municipal, a cambiar nuestros objetos por objetos de mayor valor porque son muchas de las modalidades. Tampoco a quienes regalan plata hoy en día, por Dios duer. Las autoridades recomiendan a la comunidad en general verificar la identidad de las personas que requieran ingresar a sus viviendas a través de sus respectivos documentos de identificación y, si es el caso, comunicarse con la entidad que estos estén representando.